¡Solo! Busqué sobrevivir con el frío en la piel Soñando que despertaré cerca de ti Amándote como fallé y descubrí que no es así Amar o morir y no estar más aquí Dolor que estará tal vez por siempre Amar o morir y no estar más aquí Dolor que estará tal vez por siempre Tras mis pasos cansados En ti cerrar, ser tu portal Murió una luz como alma dormida En el umbral, la sombra del destino Puede ser la última vez Déjame ir a tratar de ser libre La sombra del destino Puede ser la última vez Déjame ir a tratar de ser libre Por tanto, que es todo el ál Guardaré en mi alma tu cantor Con pasaporte sin retorno Te digo adiós Música Amar o morir y no estar más aquí Dolor que estará tal vez por siempre Amar o morir y no estar más aquí Dolor que estará tal vez por siempre Tras mis pasos cansados Sentí cerrarse tu portal Murió una luz como alma dormida En el labio Música 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 Música